Existe el rumor que Disney comprara a Fox Y con ello podría sumar a todos los personajes de Marvel Dentro de un mismo universo cinematográfico Sin embargo, esto apenas es un deseo Todavía faltan muchos trámites legales por finalizar La productora de Marvel nos lo confirma ¿En qué momento Fantastic Four y los X-Men y los Avengers y los Guardians y todos estén juntos? Igual es un poco difícil que tú me digas algo, un proyecto concreto Pero un panorama general como para qué año tienen planeados meterlos ¿Cómo está la onda? Sinceramente, y no te digo esto porque no te lo quiero contestar Es una cuestión legal Ellos tienen que hacer la parte legal de la compra Que la compra sea una compra que está finalizada En este momento no está finalizado O sea que en este momento no tenemos acceso a nada No podemos hablar de eso No tenemos conexión con ellos O sea que una vez que la compra se haga legal Y que sea está hecha, 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 hecha y en papel Vamos a ver qué pasa Supongamos que lo legal se ejecuta hoy ¿Cuál es la velocidad de reacción para que se pueda concretar ya un mundo cinematográfico Con la integración de estos personajes? ¿A cuánto tiempo están adelantados? Nuestra película, nuestras películas tardan dos años en hacerse O sea que si bien nosotros anunciamos que íbamos a ser Captain Marvel Y que la íbamos a mostrar al mundo el, creo que es el 9 de marzo o el 8 de marzo Del 2019 La venimos haciendo desde el 2017 Recién empezamos a filmar ahora O sea que estamos en ese, estamos dos años de producción Antes de que ustedes la vean Hay películas como la película de Avengers que la veníamos haciendo hace 10 años Exacto Entonces todas esas películas tienen constantemente Es como que tenés una cocinita y si ahí la pones ahí a fuego lento Vamos a ver, primero y principal Tienen que ser nuestros personajes Hoy por hoy no son nuestros Son The Fox Eso es lo que dijo ella Ahora ha trascendido que incluso Comcast O sea Universal Podría tumbarle el negocio a Disney Y ellos comprar a Fox Es decir, los X-Men, Deadpool y los 4 Fantásticos Serían parte de Universal Y de esta forma nunca los veríamos con los Avengers ¿Ustedes qué opinan? Por favor compartan este video, pasenla chido Suscríbanse Nos vemos en el cine Bye ¡Suscríbete al canal!